Baby, dame luz, no hay nadie como tú Solo tú y yo, por fin, aquí Es que yo no sé vivir sin ti Hey, baby, dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Vamos a hacernos un tatú con nuestras iniciales Vamos a demostrar el mundo que tú y yo somos gente Que por ti yo dejo la pistola y hasta el tiguedaje Como me mira, me besa, eso me fascina Y le encanta cuando yo la beso en la cocina Dedicándole canciones de Franco De Vita Tú sabes que pa' mí por siempre tú serás mi niña Brindemos como es y con champaña de piña Ah, no sabes cuando te extrañe Girl, contigo yo me casaré Sorry, contigo yo me quedaré Tú sabes que siento porque Hey, baby, dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Eres única en el mundo como el sol de este planeta Y hasta siento que me muero cuando no te tengo cerca Cada vez que te despides quiero que ella esté de vuelta Ves como me tienes mal de la cabeza shorty Y estoy loco con tu rostro y más loco con tu silueta Es que desde que te vi mis pensamientos no te sueltan Quiero llevarte conmigo, deja coronar la vuelta Pero tú espérame lista y ten ready las maletas Pase lo que pase quiero que tú me prometas Que no gastarás con nadie más lo que hay en la gaveta En la calle a mí todo el mundo me respeta Así que vístete como tú quieras que te dejen quieta, baby Tú sabes que siento porque Hey, baby, dame luz, no hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Ay, lunático Baby, yo te amo y sé que tú también me amas Ya no lo niegues si matemos cualquier tipo de ganas No lo tengamos en secreto, que se entere nada más Para que todo el mundo sepa que conmigo tú estás No lo vas a negar que tengo mil defectos Pero no te importa y por eso es que te aprecio Nena, yo por ti que dejo todo mi malandreo Pero dijiste que esta trae mi flow de bandolero Yo sé que tú me quieres y yo también te quiero También que este amor es rico y verdadero Gracias por aceptar a todo mi malandreo Tú sabes que siento por ti Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Vamos a hacerte un tatuaje Pa' cuando el panty te baje Ve mi nombre en tu piel y darte clases del lenguaje Eres el monumento al cual yo le brindo homenaje Soy de la selva pero por ti salta el tigeraje Tú quieres que te de luz, pues yo lo prendo Tú me ves y te enciendes como me enciendo Veo dentro de ti lo que nadie está viendo Tu cuerpo bajando y subiendo, te estoy comiendo Mami, no sabes cuánto te extrañé Las veces que yo te soñé Pensé que tú me ibas a volver Tú sabes que siento por ti Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Sé que no soy perfecto tampoco de los peores Pero voy a hacer lo posible pa' que de mí te enamores Tampoco sé Jesús para ser un sabio Pero sí soy ese chico que toco tus labios Sé que no soy millonario pa' comprarte lo que quieras Pero con mis labios toca todas las estrellas Sé que no eres la primera, sería tú la tercera Pero tú eres la única que guía Donde tú quieras, tú manejas la correa Pero no te equivoques que si viene otro perro Permite que me aloque Yo por ti atacaría ¿De acaso lo que diría? Por verte feliz te juro que hasta moriría, amor Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Tatú Baby eres mi luz Tú alumbras mi destino Enamoran mi corazón Y contigo me río Hagámonos un tatú Tú escoges el estilo Y si quieres remixeo El de Raúl con Camilo Sabes que yo te amo Y de eso nunca hay duda Que este humilde obrero Por su princesa suda Solo creo en tu presencia Y no necesito ayuda Pa' saber que tú me encantas Sin tener que estar desnuda Eres la perfección Hecha en emperatriz Mi misión en el mundo Es hacerte feliz Pintaste de colores En mi mundo que era gris Y tú sabes que siento por ti Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Si estás puesta pa' mí Entonces lo estaré pa' ti La alta para los míos Y la alta siempre pa' ti Soy un lunático enamorado solo de ti Date cuenta que este tema solo habla de ti Me hechiza tu mirada y me encanta todo tu flow Una princesa con un bandolero ese soy yo Muchos se interponen pa' acabar todo este amor Así que nena ponte serie y luchemos los dos Yo sé que tú me quieres y yo también te quiero Tan bien que este amor es rico y verdadero Gracias por aceptar a todo un bandolero Tú sabes que siento por ti Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Uh, girl, baby, love you Yo te busco aunque te pierdas en la pista de blue Grito como pica piedra y abadabadu En mi mente 24-7 siempre estás tú No te llamo de Jordan con la retro 4 blue La envidia del barrio mami somos tú y yo Las que te digo, estamos el día Porque andamos en la positiva y nunca en la negativa Quiero gastar mi dinero que tengo contigo mami en una booty De paso vamos a un restaurante con un gato de sushi Ya los papás llegaron, nos tomaron fotos más chuchis Hoy saldemos el sueltan de bitchis Hey, baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos a hacernos un tatú Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Es que no hay nadie como tú, nena Con tu piel morena, contigo todo el mundo se me frena Parece que salió de Cartagena y de Navidad Pero pasamos la noche más que buena Beba, eres tú la que me eleva Contigo no me importa si me pisas la fuego a nueva Es verdad, el tipo se ve nice con esa jeva Pero tú conmigo te ves como de telenovela Aunque si yo estoy puesto pa' ti, no sé por qué me cela Si ya no estás aquí, yo te busco cielo y tierra Si alguien te toca a ti, se declara la guerra Y conocerás al hombre que es un mánico me cierra Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Sé que nos vemos escondidas Para hacerlo mejor, tú tranquila Mami chula, conmigo no habrá dolor Tú le pones el color a mi mundo triste En mi sueño yo te vi, y tú también me viste Vamos pa' mi casa para ver si te despiste Y a mí estoy distinto lo que en mi sueño le hiciste Mami yo te beso todo Y si tú quieres hasta la sombra Nos ponemos activos como una bomba No te pongas agresiva Como una conga, yo ya te dispuse Solo falta que tú dispongas, bebé Tú sabes que siento por ti Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Las sombras de tus ojos y marcada aquella fecha Entre el amor y el odio es muy corta la brecha Pero cómo convivir es la manera más derecha Y agradece a Cupido que atinó muy bien su flecha Es más que un tatuaje Mi corazón yo aflojo Tanto tiempo estando juntos Y aún me sonrojo Un besito de madrugada Que yo no me enojo Este pacto de amor Se firmó con su hilo rojo Pensando en ti princesa 24 siempre Mi corazón expresa Lo que mi alma siente Aunque el pasado pesa Vivimos el presente Algo es great No sabes que siento por ti Hey baby, dame luz No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you De la manera en que te quiero No hay nadie que quiera Y voy a seguir queriéndote hasta el día en que me muera Amor de Callejón, tu nombre y el mío en la acera Yo te doy todo y así espero todo De igual manera Si quieres te regalo rosa como la pantera Llegate como intrusa Mi vida planta bandera Por favor no suelte mi mano como sin bandera Que este camino es largo y falta mucha carretera Mami, no sabes cuánto te extrañé Las veces que yo te soñé Pensé que tú me iba a volver Tú sabes que siento por ti Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Hey baby, dámelo No hay nadie como tú Vamos haciendo un tattoo Que diga yo te quiero, I love you Dame luz si me quieres aún Papi, tú sabes que yo Solo pienso en ti Y es mejor hoy por los dos Seguir nuestra relación Forever more Draco y B.Cruz J-Nava Music Vamos mi barrio, estudio J-Nava Music